Ay, mi querido Ángel, pues si tú crees que se acabó el mitote y el escándalo, pues no, señor, fíjate que no, sigue el escándalo. ¿A que no sabes quién anda ahora? Este, en tremenda trifulca, polémica y todo eso. Ay, Dios mío, ¿quién? Niurka. No. ¿A qué novedad? Qué tan novedad, qué tan bomba. Ay, amigo, pues resulta que anda, pero bien desatada, anda contra Aileen Mujica, la verdad, y al parecer, pues, todo esto se suscita, pues, por unos comentarios por ahí, este, a ver, mira, ya estamos poniendo fotos, mi querido Ángel, pero yo quiero, hay un video, yo quiero que tú veas este video, mi querido Ángel, es un TikTok para que tú veas y escuches, este, con tus propios oídos, lo que dice Niurka de esa boca tan venenosa. A ver si pueden poner el video, por favor. Hablo. Mami. Le estás reanguñando los huevitos al tigre. Tú eres de la que, de la que le vendiste el alma al diablo. A ti y a todos tus aliados. Yo sí te conozco, ¿verdad? Cuando fuiste novia de Ángel Zay. ¿Verdad? Hablo. ¿Verdad que sí tengo de qué hablar? Pero no te va a gustar. ¿Verdad? Primera llamada. ¿Verdad? Pues, qué amenazante, qué amenazante, tan típico de Niurka, mi querido Ángel. La verdad, no sé qué opines. ¿Me escuchas, Manuel? Ya, ya te escucho. Mira, antes de que opine, también, abra pantalla, señor director, por favor. También, mi querido Manuelito, quiero que le des ahí un platazo con tenedores, o no sé, a nuestra querida Gloria y hermosa, preciosa Yáñez, que me mandó 20 dólares por cel. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, visiones para ti. Y la verdad, gracias, mi amor. Gracias. Gracias, Gloria Yáñez. Mira nada más. Romana Soto, 5 dólares, mi querido Ángel. Gracias. Gracias, gracias. De verdad, querido pueblo, nos vamos récord con un dólar, que lo hagan un dolarito, dos dolaritos. Vamos a salir adelante. Muchas gracias. De verdad que aquí voy a estar transmitiendo desde el hospital toda la semana y lo hago por el amor a todos ustedes, porque necesito sus bendiciones, pero tienen tiempo de donar hasta allá se va a, ya casi se termina el programa, pero tienen tiempo de donar. Pero bueno, mira, mi querido Manuel, vamos a ir en contexto y vamos a poner esta pelea. New York Amarcos, sabemos perfectamente bien que es la persona más nefasta que puede existir. Ahí hay otro superchat, ¿verdad? También. Sandy Bañuelos, déjale, doy el platazo que estamos, este, supliendo los, los tambores. Es que retumben los platos. Gracias, Sandy Bañuelos, por esos 20 dólares. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Señor director, están preguntando que cuál es el cel. Déjelo ahí permanente, por favor, porque están preguntando ahí muchas personas cuál es el número de cel. Déjelo ahí en pantalla para que la gente sepa. Sí, aparece otro superchat. Interrumpimos y damos las gracias. Mira, yo no entiendo por qué New York se puede decir. Bueno, pues vamos a volver a interrumpir porque Recho Villagómez también. Gracias, preciosa, por esos 10 dólares. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias, bebé. Síganos apoyando, de verdad. Muchas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. Y vamos a seguir adelante aquí con el programa. Mi querido Manuel, ¿cómo tú te pones a criticar o te ofendes o te hace la ofendida que otro conductor o que otra artista te critique? Si tú vives de eso. Niurka no canta, no baila, no actúa, no es escritora. Lo único que se dedica es a criticar a otras personas, ¿verdad? Ahí creo que cayó otro, ¿verdad? Jimmy León, muchas gracias, Jimmy León, por tu apoyo. Tras, 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 plató, plató, plató. Aquí tienen su platazo. Gracias, Jimmy León, por esos 10 dólares. ¡Wow! Mi querido Ángel, ¿ya viste? Sí, mi amor, gracias. Gracias a todo mi pueblo amado, los amo. Déjame les enseño un poquito para que agradecerles. Pónganme, abranme a pantalla, señor director, por favor, para agradecerles su apoyo, su amor. Ya no quiero llorar, su cariño en este momento, pero todo su apoyo que ustedes me dan, tanto económico, moral, espiritual, que hagamos grande este programa y que vean que yo tengo fuerzas y que no me doy por vencido porque yo sé que lo vamos a lograr, que vamos a llegar muy lejos con nuestro show y con su apoyo de todos ustedes vamos a llegar muy lejos. La verdad, a todas esas personas que están donando, tengan la seguridad de que la vida se los va a recompensar como ustedes no tienen idea. Se los va a recompensar en abundancia, en grandeza. No esperen recibir 20 dólares físicamente para atrás. Van a recibir cosas que anhelaban, cosas que deseaban o un momento vivido o van a decir, ay, qué bueno que recibí esto. Es Dios que te lo está regresando por haber apoyado a un ser humano, por haber apoyado al precio de la fama, por estarme apoyando a mí, por estar motivándome para echarle ganas y para estar con ustedes. De esa manera es como ustedes van a recibir la bendición. Muchísimas gracias a los que están donando, sigan donando. Todavía tienen tiempo. Antes que se acabe el show, queremos romper récord de todo el apoyo de donaciones que ustedes nos están dando. Pero bueno, mi querido Manuel, póngame fotos de collage. Entonces, mi urca, yo no entiendo por qué se pone en ese plan si ella es una mujer criticona. O sea, lo que dijo Aili Mújica no tiene nada que ver. O sea, es verdad. Ella habló mal de Pati Navidad. Dijo que Pati Navidad estaba gorda y que no sé qué le había pasado. Ah, pero si ya dicen algo de ella, de que no todo es belleza, no todo es cuerpo, que también hay que tener cerebro, ya la señora se ofende. O sea, ella se puede ir por la vida criticando a Pati Navidad, pero nosotros o esta Aili Mújica o las presentadoras de Telemundo, porque barrió con todas, no solo con Ailín. Barrió con todas, criticó a todas. Ellas no las pueden criticar. O sea, que se tiene que aguantar. Además, mira, mi querido Manuel, de la forma como ella lo hace, perdón, de la forma como ella lo hace, de una forma amenazante, Manuel, de una forma amenazante, yo te quiero decir que digan, por ejemplo, ella, Aili Mújica, yo sé cosas de ti y que si no, y que si yo hablo esto y que si hablo el otro. Manuel, en esta vida, todos tenemos cola que nos pise, pero nada de las colas que tenemos que nos pisen nos pueden destruir cuando se refiere a chismes. Si tú te metiste con otro, si tú robaste, si tú esto, si tú lo otro, si tú acá, ¿qué importa eso? Eso ya no hace daño. Bueno, a la gente le importa un día y después ahí están queriendo a la gente. La gente se olvida, como por ejemplo todo lo que vivió Gloria Trevi. La gente se olvidó y Gloria Trevi llena estadios, llena arenas. La gente la sigue, la gente la quiere. Entonces, si Niurka cree que porque va a amenazar a las presentadoras de televisión con su boca, con eso, las va a poder destruir o va a poder hacer algo trascendental en contra de ellas, tú sabes perfectamente bien que eso ya no va a pasar, mi querido Manuel. Bueno, antes de chingarme a la Niurka, quiero dar un platazo porque Norma Galván, mi querido Ángel, te dona también 4.99. Muchas gracias, Norma Galván. Gracias, Normita, te quiero, mi amor. Gracias por tus donaciones, de verdad, gracias. Ay, no. Vamos, mis amores, vamos con esos likes, por favor, síganos apoyando también con los likes, compartan el video, por favor, para que esto, pues obviamente, el algoritmo de YouTube y todo nos siga recomendando el precio de la fama. Recuerden que este es el único programa donde ustedes tienen voz, tienen votos, leemos sus comentarios, a cuántos programas no van, dan super chat, dicen, hacen y deshacen y no los pelan. Aquí nosotros somos los únicos que los pelamos, que los queremos, que agradecemos de corazón sus likes, sus comentarios, todo, todo. Así que, por favor, síganos apoyando. Mi querido Ángel, yo no sé con qué calidad moral Niurka se pone a criticar a otra mujer, tachándola de, lo acabas de decir, cuando a Niurka, pues le cuelgan todos los cueros. Niurka, tú pareces un guajolote. Así como los guajolotes tienen algo así que les cuelga bien feo, bien arrugado de abajo, así te cuelgan, mamacita, los cueros de los brazos y del cuello. Pero, pues tú pareces, no sé, yo diría que tú no tienes cuello, tienes pescueso Niurka, la verdad. Así que, pues bueno, querida, empezando por ahí, antes de bufar a alguien por su físico, primero tendrías que empezarte a ver las garras que tienes de hurraca, verdad, ahí que tienes de dedos, los dedos de bruja, lo maquiavélica. O sea, qué pena, mi querido Ángel, a mí no sé si darme pena o que me dé coraje con la guajolota de la Niurka. Te voy a explicar por qué. Es una persona que obviamente, mi querido Ángel, a esta víbora terráquea de Niurka le ha funcionado muy bien todo este escándalo, verdad, que ha venido hecho a través de los años, porque sabemos que Niurka vende, genera y traga de los escándalos, ¿no? Y de estarse metiendo en problemas con otros artistas y esto y el otro. Le ha tocado la buena suerte, ¿verdad?, de que hay muchísima gente del gremio que es muy educada, entonces evita este tipo de cosas o contestarle, ¿no? Pues es gente que en realidad no le quiere dar de tragar, no porque le tengan miedo, pero dicen, si le contesto, le estoy dando de tragar a esta. Yo me pregunto, mi querido Ángel, ¿qué va a hacer Niurka el día, Ángel, el día que ya no le venda el escándalo, que ya no pueda hacer escándalo? Porque si Niurka no hace escándalo, no traga y no vende. Esa es la verdad. Y todo el mundo lo sabemos. I'm sorry for everybody, pero el único que se atrevió a decirlo soy yo. Toma. Con las mismas palabras de ella, para que soporte. La verdad, Niurka, yo creo que tienes que buscar trabajo en Televisa, en TV Azteca, o no sé en qué otra televisora, porque la verdad el escándalo ya no te genera. Yo creo que caes gorda, cada vez caes mal. Antes la gente le aplaudíamos. Ay, eso, Niurka sí tiene esto y el otro. Pero ya aburriste, mija, ya te cuelgan los pellejos de guajolota que tienes, principalmente el del cuello, para que no le andes diciendo gorda a Paty, ¿no? Antes de decirle gorda, primero vete a reconstruir todos los pellejos de guajolote, los brazos que se te ven aquí, y luego aquí se le ve así como bien rojo, sabe como bien raro, y ay, no, 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 está muy rara. Y eso, Ángel, porque van a decir, pero tú, ¿por qué estás criticando a Niurka? Ah, pues, ¿por qué quieres ella también para criticar el cuerpo de Paty Navidad? ¿Qué le pasa? Y luego toda vez se pone chucha con Ailín. Yo, en lo personal, mi querido Ángel, yo no vi y no escuché, no le veo lo malo que fue lo malo que dijo Ailín, para que esta toda... Bueno, sabemos que es bien corriente, ¿verdad? No se le quita de que dice que le está rascando los huevos. A ver, Niurka, ¿cuándo va a entender Niurka, mi querido Ángel, que ella es mujer? ¿Cuándo se va a referir a ella misma en el término femenino? Niurka, tú no eres hombre, deja de estar hablando como los hombres, de decir que le está rascando los huevos al tigre. Tú no tienes eso, Niurka, y siempre te has autorreferido a ti misma como un hombre. No eres un hombre, eres una mujer, por eso te ves muy vulgar, la verdad. Hashtag vulgar. Perdón, mi querido Ángel. A ver, bueno, mi querido Ángel creo que por ahí le puso mute. A ver, ¿qué opinas, mi querido Ángel? Bueno, todavía no regresa nuestro querido Ángel, pero miren, mientras tanto yo ya conseguí, para las que sigan donando, ya conseguí una tapa de aquí de la utilería que tiene mi mamá, ¿verdad? Esto es lo que va a suplir el tambor, así que mis queridas Viboronas siganse animando a donar y miren, ya les conseguí algo con qué. Pues sí, mis queridas Viboronas, no sé qué opinan en lo que regresa nuestro querido Ángel de los Santos, pero, ah, mira, ya, ya regresó. Aquí estoy, Manuelita, la verdad que te la acabaste, es esto, mamona. Así se dicen las cosas. Así se dicen las cosas. Pero mira, mi querido Manuelito, quiero agradecer, por favor, si me ayudas con tus platos, a varias personas que me han mandado por CEL, ¿me escuchas ahí? Sí, sí te escucho. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, pues ya le dimos, dale un tambón, pues a Gloria Yañez, 20 dólares, por favor, un platito, gracias, mi amor. También a Yesenia Arellanos, envió 5 dólares, mi amor, muchas gracias. Gracias, Yesenia. También Elien Medrano, envió 10 dólares y puso bendiciones, y puso su corazoncito, muchas gracias. Gracias, mi amor. Y también Romana Flores, envió 5 dólares, y muchas gracias también por su amor. Y también el compa Chilo Cueto donó sus 10 dólares también, gracias. El compa Chilo Cueto, saludos. 10 dólares, mi querido Manuelito, por CEL, lo acaban de mandar, de verdad. Que muchísimas gracias, gracias a los que mandaron el CEL. No, pues la verdad, y por ahí ya no hay día en Super Chat, nadie más ha mandado para agradecerle, solo sobrado para saber y agradecerles. Ahorita todavía no, no, no he visto que manden más Super Chat. Vamos, viboronas, vamos, 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 todavía no acabamos. Está falta la opinión de nuestro querido Ángel de los Santos respecto a la guajolota Marcos. Ya no le vamos a decir ni Urca Marcos, ahora yo le voy a decir la guajolota Marcos. Sí, oye, pero a mí me da tristeza porque esa mujer, ¿qué hace? ¿Qué hace? No canta, no baila, siempre anda metida nomás en el cine y opinando de lo demás, ¿no? Pero, pues, ¿qué más le puedo decir, Manuelito? Ya te la acabaste, la barriste, la trapeaste, la enterraste, la agarraste del pelo al playa, bum, bum, le diste vuelta y sácatelas. Ya no me dejaste nada que decirle, la verdad, porque le dijiste todo. Y en todo lo que tú dijes, tienes toda la boca llena de razón. Es que, Ángel, no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas. A esta tipa, la verdad, se ha pasado la vida tragando, viviendo y tragando de los ataques que le ha hecho a todo mundo, ¿no? Gente del gremio, presentadores, conductores, reporteros. ¿Te acuerdas aquella vez cuando duró años? Creo que un año, dos años, haciéndole bullying. A Ninel Conde constantemente le decía, Silicon Conde, bailas, cantas, no sé qué. Ay, Nurka, es lo mismo que te preguntamos nosotros. ¿Bailas, cantas? ¿Qué talento tienes? Mira ahí cómo se agarra el cuello. Ella no es tonta, se agarra el cuello para que, mira, no le vean para pasar desapercibida a lo guanga que ya está ahí del pescuezo esta. Y qué soporte. Qué fuerte, qué fuertes declaraciones. Pero bueno, yo me despido, te dejo el show, agradezale a todas las personas. Y primeramente, Dios, nos vemos mañana. Te quiero mucho, gracias. Yo también, querido amigo, recupérate. Gracias, gente hermosa que me apoyó. Gracias, los amo. Mañana, ojalá, nos sigan apoyando toda esta semana. La verdad, voy a estar aquí internado y voy a estar haciendo el show desde aquí del hospital. Los quiero. No me anden matando, ¿eh? Porque ayer pusieron en Facebook que ya me había muerto. Ay, qué cabrón. A Jessica Esotérica, saludos, por cierto, a mi comadre Jessica Esotérica. También le acaban de hacer lo mismo. Le hicieron un no sé qué y le pusieron unos moños y lo empezaron a subir los canijos a las redes también. Ay, no. Ya me empieza a llamar un montón de gente. ¿Qué estás diciendo en Facebook que ya estás muerto? Ay, no, le digo, no sean así. Porque son así, no me maten todavía. Quisieran, pero jamás. Bueno, adiós, Manuelito. Despide el show. Te quiero, gracias. Te quiero, amigo. Descansa. Pues, queridas viboronas, muchísimas gracias, la verdad, por habernos acompañado una vez más aquí. Oigan, chicas, de verdad, por favor. Hay que hacer mucha oración por nuestro querido amigo Ángel de los Santos, la verdad. Y hay que seguir apoyando. De verdad, entiendo que hay personas que no tengan un dólar, dos dólares, pero las que no, hermanas, pues, aunque sea en sus oraciones, apóyennos dejando sus likes, sus comentarios, compartiendo el programa. Esa es una forma también de ayudarnos. Entonces, pues, todo eso. Ustedes saben que se los agradecemos de corazón. Así que, por favor, no olviden dejar su suscripción. Yo las veo mañana si Dios quiere. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.